El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. Una ciudad con orden. Buenos días. De oficinidad mayor. Sí, acá le está. Buenos días. También se habla. En este cambio, usted complica el placer cumplir las leyes y reglamentos que dejen al ayuntamiento de Tijuana en el ejercicio honesto y responsable de su cargo como secretario de Desarrollo Social Municipal, procurando en todo momento el mejoramiento de las condiciones del bienestar de los ciudadanos y de las comunidades de Tijuana, atendiendo puntualmente los programas institucionales y las acciones propias de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Sí, protesto. Me anima mucho la oportunidad que me brinda el presidente municipal, sobre todo el área social en la cual he trabajado a lo largo de mi trayectoria. En la Secretaría de Programación y Presupuesto, manejando programas de desarrollo regional y en la Sede Sol, manejando programas de desarrollo social. Entonces, pues es involucrarnos en la tarea, en lo que demandan los tijuanenses, que son, como lo repetí ahí, están marcadas en el Plan Municipal de Desarrollo y que, bueno, cada quien tiene un estilo tal vez de operar. Ese es lo único que yo voy a implementar, mi esfuerzo, mi participación y mi compromiso con el alcalde. ¿Dará continuidad a los programas establecidos en cuanto a las prioridades de las obras? Por supuesto, los programas son institucionales. También voy a tratar de intensificar la relación con la estructura de los programas a nivel central y a nivel delegacional en la propia Sede Sol, que eso hay una vinculación importante para que los recursos fluyan. Es importante también el hecho de que se garantice el buen manejo de ellos, la transparencia y que además cuidemos, no involucrarnos en alguna tarea que pueda ser señalada luego como irregular. Precisamente, Desarrollo Social es un área catalogada como una plataforma para quienes buscan después una posición política a la elección popular. ¿Cómo lidiar con esta situación? Bueno, todos los que andamos en esta actividad, que es la política, la actividad pública, pues siempre encontramos espacios de participación, que es mi caso. Yo, al día de hace unas horas, minutos, era el oficial mayor del ayuntamiento y hoy me he encargado, señor presidente, pues asuma la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, pueden venir otras, mientras uno tenga la fortaleza y el compromiso de servir. Yo tengo más de 30 años participando en esto. Empecé muy joven y tengo un compromiso. Soy tijuanense, soy nativo de la ciudad. Mis padres llegaron hace muchos años de Sinaloa a Nayarit, se encontraron aquí, se conocieron. Aquí nacen mis hijos y tengo un gran compromiso y voy a tratar de que todo mi esfuerzo para que se transparente la operación de la Secretaría.